Vamos con los ingredientes de nuestra primera receta. Tenemos aquí un cebollón, mirad qué hermosura, qué cosica. Mi sobrino, que tiene tres años, tiene más o menos la misma cabeza. Y es una cebolla fuentes de Ebro espectacular. Cuatro melocotones de nuestra tierra, hojas de menta, aceitunas negras, bolvinas, esas aceitunas de las que luego hablaremos porque tienen mucho asunto que tratar. Y tenemos aquí un pepinaco, variedad holandés, que no es que venga de Holanda, es que la variedad se llama así y es un pepino que me gusta mucho. Lo primero por su tamaño, porque así me quedo bien saciado. Y lo segundo porque tiene la piel muy finica, no lo pelo y está muy rico. Queso feta y luego una vinagreta que vamos a hacer con orégano, zumo ralladura de limón, brotecitos de menta, aceite de oliva, sal y pimienta. Y lo tenemos todo listo, así que al lío. Vamos a empezar, fijaos, lo que vamos a hacer, lo primero de todo es coger pepino y cebolla dulce. Le vamos a poner sal y vamos a dejar que sude un poquito. Vamos a poner la sal antes. A mí para las ensaladas, la cebolla dulce, fuentes de Ebro, es muy suavecica, no pica en absoluto. Pero en cualquier caso, a mí me gusta igualmente coger y si es para una ensalada, muchas veces le pongo la sal un ratito antes y entonces todavía la dejo más suave. Si eres tolerante con la cebolla, no vas a tener ningún problema. La cortas, la echas y fiesta. Pero si eres de los que la cebolla, tienes algún problema con ella o le pones la sal, 10 minutitos antes de cocinarla o de que vaya a parar a la ensalada, básicamente, porque es ahí donde conserva toda la potencia de su sabor y todavía queda más dulce y más suave. Con lo cual ahí tenéis el truco, si os vale y si alguna vez decís, es que la cebolla, por lo que sea, a mí me sienta mal. Por mucho que sea cebolla, fuentes de Ebro, que esa no pica, pues aún así le ponemos la sal un poquito antes y mejor todavía. Muy bien, ¿cómo lo vamos a cortar? Muy sencillito, cuchillo bien afilado y lo vamos a cortar en gajos un poquito gruesos, que se note al masticar, que para eso tiene la textura crujiente que tiene. Así que cogemos por acá, madre mía, se está viva, como sale volando. Y lo tenemos, fíjate que creo que con media cebolla tenemos suficiente y la otra media la vamos a guardar para el siguiente plato, porque madre mía, con este tamaño, sí, 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 sin duda, creo que es suficiente. La otra media la guardamos para el arrocito que vamos a hacer, que por supuesto también va a llevar de nuestra cebolla. Y por aquí le ponemos la sal, un toquecito de sal por acá, rompemos un poquito las uniones de la cebolla y la tenemos. Y ahora vamos con el pepino. Vamos a coger, vaya pepinaco, ¿no? ¡Qué barbaridad! Por mucho que sea pepino holandés, hay que probarlo, porque se amarga, amarga, aunque estos pepinos rara vez amargan. Bien, vamos a coger medio pepino. Cosa más rica, de verdad. Mucho más suavecito que el otro, que en algunas ocasiones nos puede interesar y en otras no tanto. Cogemos, cortamos por la mitad, está muy bien lavada la piel, por supuesto. Cortamos, qué rico está. Y mirad qué color que tiene, también mola mucho. Cortamos en tres cada mitad y luego cortamos en taquitos que sean agradables de masticar. Y una vez que está cortadito, por lo mismo. Le damos sal y 15 minutitos. No os preocupéis que aprovecharemos el tiempo. Venga, ya tenemos listo el pepino y la cebolla. Y ahora vamos a por el melocotón. Los pelamos. Mira que soy de comer piel, pero en una ensaladica no veo claro lo de poner el melocotón con la piel. Así que, sin que sirva de precedente, la retiramos y vamos a aprovechar la mayor parte del melocotón que podamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues si estamos en casa, rodeamos el huesecito y luego, sin que os vea a nadie o viéndoos, que para eso estáis en casa, yo no lo voy a hacer, que estamos en la pera limonera, un programa ilustre y de gran respeto a la audiencia, pero podéis rosiegar el hueso de melocotón. Que aquí se trata de no tirar. Estamos en casa, cocinando. Bueno, estáis en vuestra casa cocinando, con lo cual, este huesecito antes de tirarlo, lo podéis rosiegar, no pasa nada. Queda mucha cosica tirarlo porque sí. De hecho, yo me lo voy a guardar, para luego. Muy bien. Por aquí, melocotón cortado en trocitos no muy pequeños. Yo quiero que se... Pues imaginaos que el melocotón es el tomate. Haced ese ejercicio de así un poco psicotrópico e imaginaos que el melocotón es el tomate, porque básicamente una ensalada, ¿por qué no vas a poder cambiar una fruta que en realidad el tomate es una fruta, aunque cueste pensarlo así, por otra fruta, como es el melocotón? Además, el melocotón no es especialmente dulce, tiene un toquecito ácido, muy aromático, pues a mí me casa perfectamente. Igual soy yo que no me he tomado la medicación. No importa. Y ahora, vamos también con las bolvinas. Las bolvinas son unas aceitunas muy marcianas. Han cogido mucha fama, ya la tenían, ¿no? En determinadas localidades, sobre todo en el Baja Aragón, que ya saben lo que se hacen, pero están cogiendo mucha fama ya por toda España. Es una aceituna, que es una lotería, porque coges una bolvina y te sabe a ciruela. Sí, sí, a ciruela, efectivamente. Tiene mucho hueso, sobre todo algunas. Ya os digo, cada bolvina es una sorpresa. La vida es como una caja de bolvinas, que decía Forrest Gump. Hay algunas que saben, pues como si estuviesen un poquito, un poco vivas, pero que lo agradeces. Hay otras que saben muy dulces, hay otras que saben más saladas y en el mismo viaje de bolvinas, o sea, no os penséis que si las compras en un sitio y en otro. No, no. En este mismo cuenquito de bolvinas va a salir cada una de una manera y precisamente ahí está el encanto de la bolvina y luego que están muy ricas. Lo bueno que tiene también son unas aceitunas muy deshidratadas. Tienen poquita agua entonces y muy calóricas, también os lo aviso. Lo bueno es que antes de que termine la temporada, cuando veáis que hay a la venta bolvinas, si os gustan de verdad, cogedlas y congeladlas, que se puede hacer perfectamente. Como tienen poquita agua, las descongeláis tal cual y no le afecta para nada. Se quedan tal cual las metéis al congelador. O sea que, y bueno, también es una bonita canción de Sergio Estíbaliz, que no sé si la conocéis. Bolvinas, tú bolvinas. ¿No os acordáis de esa canción? ¡Uy, preciosa! Vamos a ensamblar todos los ingredientes que ya los tenemos listos prácticamente a falta de la vinagreta. Tenemos por aquí el melocotón, que por cierto está tremendo. Ya he rosigado el hueso, no me he podido aguantar. Luego me he lavado las manicas y listo. Mezclamos con el pepino y con nuestra cebolla fuentes de ebro. Meneamos, que se vaya entremezclando todos los saborcitos. Perfecto. Muy bien. Además ponemos la mayor parte de las bolvinas. Nos vamos a dejar alguna para coronar. Seguimos mezclando. Al más puro estilo Tom Cruise en cóctel, pero con una ensalada. Pues eso, lo que os decía, que con las ensaladas hay que abrir un poco la mente. Si no, siempre acabamos usando la ensalada de tomate, cebolla, pepino y venga, una lata de atún por encima. Y hay mucha vida en las ensaladas. Hay que open your mind. Todos los ingredientes frescos que se te ocurran pueden ir. Y algunos que no son frescos también. Solo hay que usar un poquico el talento y la cabeza y tienes ensaladas. Mira, para empezar, cualquier fruta puede entrar en una ensalada. Prácticamente cualquier fruta, diría yo. Sí. Solo hay que buscar un poco el equilibrio de qué es lo que pegaría y de qué es lo que no puede pegar. Pero ya sabéis, para gustos, colores, que es que igual lo que te pega a ti a mí me parece muy raro y al revés también. Yo creo que esta ensalada en cualquier caso va a triunfar. Bueno, mezcladito, tenemos ahí la mente. ¡Qué aroma sale! Maravilloso. Y ahora cogemos el queso feta. Con las manos también corte, ¿cómo se diría? ¿Tosco? Tosco es una palabra fea. artesano, natural, no lo sé cómo decirlo. Pero en cualquier caso, desmigamos el queso feta con las manicas. Y el queso feta va a rebajar un poco la cantidad de sal necesaria en la ensalada. De hecho, no lo he vuelto a poner ni al melocotón porque creo que con el que lleva el pepino y la cebolla quizás sea suficiente. Más luego, el queso feta que tiene un fuerte toque sabroso, creo que con esto es suficiente. Lavadito de manos. Mezclamos y prácticamente estamos listos. Nos falta la vinagreta. Y como siempre también, en las ensaladas hay vida más allá de lo de siempre y en las vinagretas también. Así que hacemos una vinagreta con garbo. He cogido el jueguecillo de palabras. Vinagreta, garbo. Hasta luego. Y cogemos por acá un cuenco. Es que si no me seguís las gracias es muy difícil. Ponemos por aquí orégano, un toquecito de orégano. Masajico al limón. Siempre ayuda a sacar mucho más jugo. Y ponemos ralladura de limón sin llegar a lo blanco. Suficient. Y ponemos también zumo de limón. En vez de vinagre vamos a poner zumo de limón. ¿Por qué? Pues porque me ha apetecido básicamente por la fruta. Porque creo que le pega más el limón. Ahora, si tienes un vinagre de Jerez bueno por casa pues también le puede ir perfectamente. Limoncito a mí me gusta mucho en las vinagretas y de hecho me estoy aficionando. Y además, ¿sabéis una cosa buena que tiene también? Por si fuese poco todas las vitaminas que tiene esto y lo sano que es el plato, pues en la vinagreta también va a llevar vitaminas. Claro que sí. Así que no veo por qué no de vez en cuando podemos poner naranja, una naranja así acidilla o una mandarina o un limón o una combinación de todas ellas en vez de vinagre. Sin olvidarnos del vinagre que sabéis que nos apasiona en la pera. Sacamos el zumo, menos mal que lo he hecho aquí porque este limón tiene pepitas, madre mía. Hasta en las pestañas ponemos zumico de un limón suficiente para esto y aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner doble de aceite que de zumo de limón. Mezclamos y esto ya lo tenemos, ¿eh? Joder, se me está haciendo la boca agua. Siempre que trabajamos el zumo de limón en la pera, los vinagres y mi ansiedad con la comida que ya sabéis que soy un ansias, sabéis el método japonés, ¿no? Que dice que hay que masticar, si no me equivoco, 32 veces la comida antes de tragar. A mí eso es que me resulta una quimera que me dicen mucha gente pero masticada, Daniel, que te vas a sentar mala comida. Os garantizo que no me sienta mal, me da mucho sueño después de comer, eso lo reconozco porque mastico poco, me imagino que el estómago tiene que trabajar la refinería que tengo dentro y entonces me entra sueño. Pero os garantizo que no me sienta mal la comida ni me duele el estómago. Lo que sí que os puedo garantizar es que alguna vez he intentado masticar 32 veces la comida y casi me ahogo en mi propia saliva. Me gusta tanto la comida que empiezo a salivar y a salivar y a salivar y al final se me hace un nido ahí de tal y de comida que no puedo apañarme y tengo que tragar mucho antes de las 32 veces. Mastico 4 o 5 veces. No hagáis esto en casa, por Dios, ni lo estoy recomendando. Solo os digo que tengo un problema con eso y os lo transmito. De hecho, y esto que queda entre nosotros, para que veáis lo zoquete que soy para estas cosas cuando algo me gusta, sabéis que ahora hay unos chicles que saben riquísimos, que están buenísimos. Unos chicles con sabor a sandía y hierbabuena, con sabor a, no sé, a frutas del bosque y nata y encima no llevan azúcar, tal. Bueno, pues yo me meto un chicle de esos a la boca que no son los clásicos de, ya sabéis, de menta fuerte, de fresa, tal y al cuarto bocado que le he dado me lo trago irremediablemente los chicles. Así que, solución, no como chicles porque la ansia me puede y me como hasta el chicle que ya sabéis la leyenda urbana que nos decía nuestra madre no te comas los chicles que se te hará una pelota en el estómago. Pues yo ya debería estar con un pelotón en el estómago ¿para qué? Así que, solución, mejor paso de chicles. Cogemos por aquí, ya tenemos nuestra ensalada. Ahora que os he contado este momento íntimo de mi vida, ¿qué os parece? El iranzo más íntimo. Y vamos a emplatar, ¿eh? Va a quedar bien chulo. Veréis. Cogemos por aquí. Ración generosa. ¡Oh, qué rico que va a estar esto! ¡Qué contentico estoy con esta receta! ¿Sabéis por qué? Porque las ensaladas probablemente fuese lo que más me ha costado siempre en la cocina y llega un momento en el que abres tu mente, ves Matrix y dices pero si puedo hacer ensalada de lo que me dé la gana y entonces te salen solas. Cogemos también unos brotecitos, estos ya más cookies para rematar la ensaladica que siempre hay que tener unos detallicos las ensaladas. si no las mimas pues al final queda como un mezcladito de ingredientes que sí hay mucho color y tal pero si le pones un poquito de cariño todavía mejor y ponemos también unos empeltres estratégicamente repartidos por la ensalada para que se vean que no cuesta nada y fíjate lo que te voy a decir no pensaba ponerle perejil pero viendo como está el percal pues yo creo que unos brotecitos así de perejil no le van a sentar nada mal y porque al final el perejil cuando está tiernecico es como una hoja de lechuga exactamente igual y lo tenemos listo ¿qué os parece la ensalada? ¿original? pues que sepáis que también está tremenda ensalada de melocotones con cebolla fuentes de ebro y aceitunas bolvinas ¡Gracias!